No, no te puedo creer, otra vez el nabo con el palo, ¡por favor! Perro nabo, pero bueno, perro nabo, perro nabo, tarado, que perro atreolondrado, perro nabo, no hay caso, el nabo jamás me hace caso, perro nabo, tengo el bongo espantoso, está lleno de pozo, perro nabo, perro nabo, perro nabo. Perro nabo, perro nabo, tarado, que perro atreolondrado, perro nabo, también tiene su don, es hacer que hasta los ladrones, perro nabo, la carita en la ventana, que cara de banana, perro nabo. Perro nabo, ahhh, uh, ahhh, uh, ahhhh, ahhh, whoa, power nabo, ahhh, 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 ahhh... Gracias por ver el video.